Un saludo cordial a todos los colegas. También un saludo siempre cariñoso a los ecuatorianos que nos siguen dentro y fuera del país. Coincido con lo que acaba de decir la asambleísta Montaño, pasó mucho tiempo para que el pleno de esta Asamblea Nacional finalmente pueda retomar el debate sobre esta ley importante para precautelar los derechos, para precautelar la protección de nuestros ecuatorianos que se encuentran dentro y fuera del país. Y qué bueno que tratemos este proyecto de reforma de ley precisamente en momentos en los que nuestra comunidad migrante está siendo perseguida por el gobierno de los Estados Unidos. Qué importante es en efecto retomar este debate y a través de este proyecto fortalecer las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el Exterior. Quisiera comentarles, colegas, que en los últimos años pudimos incrementar dos delegaciones adicionales a la que ya existía en Estados Unidos. La delegación que existía desde hace varios años era una sola persona que trabajaba desde Houston y que trataba de solventar la protección de los derechos de los miles de ecuatorianos que se encuentran distribuidos en toda Norteamérica. Pudimos tener dos delegaciones adicionales, una en Nueva York y otra en el estado de Illinois, en Chicago. Sin embargo, es importante también que seamos críticos en torno a la labor que pudieron realizar estas delegaciones. Lamentablemente, más allá de la buena voluntad de las funcionarias que fueron delegadas, tenían realmente carencia de recursos, por ejemplo, para poderse desplazar en Estados Unidos. Y también hay que decirlo, la falta de autonomía que lastimosamente llegó a producir que estas personas que eran funcionarias de toda una institución de derechos del Estado ecuatoriano, cumplan funciones similares a las de los consulados. Muchas de las veces, lamentablemente, eran confundidas con funcionarias consulares y no como representantes de una institución como es la Defensoría del Pueblo. Por tal motivo, agradezco yo la apertura del presidente de la comisión que está debatiendo este tema para acoger algunas observaciones que van encaminadas, insisto, al fortalecimiento de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en el exterior. Por tal motivo, le hemos pedido al presidente de la comisión, luego de una conversación con algunos colegas del exterior, para que se revise la redacción del artículo 18, que tiene que ver precisamente con estas delegaciones. Entendemos que la visión de la Defensoría del Pueblo que ha sido tomada en este informe trata de fortalecer la autonomía. Sin embargo, es importante reconocer que la única institución que tiene presencia fuerte en el exterior es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Por tal motivo, no podemos dejar de establecer una coordinación que no tiene que ver realmente de la dependencia de Defensoría a esta cartera del Estado, sino más bien una coordinación interinstitucional que es absolutamente necesaria para garantizar una protección de derechos más efectiva a favor de nuestros hermanos migrantes que se encuentran fuera del país. De igual manera, le hemos pedido al presidente de la comisión que se transversalice la visión de movilidad humana en el proyecto de ley. Vemos, por ejemplo, que en el artículo 21 se establecen mecanismos de protección con diferentes visiones. Tenemos el mecanismo de prevención contra la tortura, el mecanismo nacional de promoción y protección de los niños, niñas y adolescentes, pero vemos con preocupación que no se establezca un mecanismo de protección para la movilidad humana. Por tal motivo, el pedido que hemos realizado al presidente de la comisión es que se introduzca un literal adicional para que la Defensoría del Pueblo también pueda elaborar este mecanismo de protección y ojalá también coordinar con el Consejo de Movilidad Humana que también tiene la obligación, la tarea de ir dando seguimiento a la política de movilidad humana dentro y fuera del país. En el tema de la integración también del Consejo de Defensoras y Defensores. Vemos que el proyecto de ley establece algunos temas de acción afirmativa para que este Consejo de Defensores sea integrado por varios sectores. sin embargo, vemos que no hay acción afirmativa para expertos de movilidad humana. Por eso también hemos pedido que en este Consejo, que está integrado por mujeres, por diferentes sectores sociales, también considere personas en movilidad humana que puedan aportar en este Consejo. También hemos visto con preocupación la eliminación del artículo setenta y uno donde se detallaban las funciones de las delegaciones del exterior. Entendemos que la intención de la eliminación de este artículo es que en efecto las delegaciones del exterior puedan cumplir las mismas tareas que cumple un defensor, un delegado de la Defensoría dentro del país. Pero no podemos cerrar los ojos y darnos cuenta de que la realidad de nuestros migrantes en el exterior es muy diferente a la realidad de los ecuatorianos dentro del país. Por tal motivo, sí es importante tener un artículo que detalle algunas de las tareas que estas delegaciones que son particulares, que son creadas para atender a nuestros migrantes, también se desarrolle dentro de estas particularidades. Es decir, que tengan tareas adicionales propias de las tareas de precautelar los derechos ecuatorianos que se encuentran fuera de suelo patrio. Así es que también le hemos recomendado al presidente de la Comisión que se retome este artículo que tiene varios literales, insisto, que se refiere a las tareas que tienen las delegaciones en el exterior. Y finalmente, colegas, también hemos pedido que se revise la disposición reformatoria tercera que tiene que ver con la modificación del artículo 163 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana en el mismo sentido. Queremos que las Defensorías del Pueblo, las delegaciones tengan autonomía, pero también queremos que exista la corresponsabilidad interinstitucional para unir esfuerzos y dar una respuesta positiva a favor de los derechos de nuestros ecuatorianos migrantes que se encuentran dentro del Ecuador. Con estas observaciones, presidente, colegas, yo agradezco una vez más la apertura del presidente de la Comisión y esperamos que estas observaciones sean acogidas ya en el documento final que se someta a votación del Pleno de la Asamblea. Gracias, presidente.